Muchos se afanan por ser una copia y no más Otros se llenan de fuerza y luchan por ser Pero hay quienes se esfuerzan solo por alcanzar Ese sueño que nace en el arma y en el interior Todos miran al artista por su canción Pero no miran las pruebas que él pasó Otros quieren al pelotero cuando ya triunfó Pero no se acordaban de él cuando el lucha cogió Recuerda que tú eres un ser único No hay más nadie que pueda ser tú Aprovechalo Recuerda que tú eres un ser único No hay más nadie que pueda ser tú Aprovechalo Aprovechalo En tu camino hay tropiezos que sucederán Pero también hay triunfos y mucho más Todo es parte del juego que es vivir Es lo más bello que ahora te puedo decir La vida siempre es hermosa es uno que ve Solo lo negativo de las situaciones Y se estancan en un mundo lleno de mucho dolor Cuando tienes la opción de ver a todo color Recuerda que tú eres un ser único No hay más nadie que pueda ser tú Aprovechalo Oye Oye Vamos a hacer algo Vamos a bailar este sabor Con este corito que dice así Este es un baile sabroso Este es un baile de gozo En este espacio puedes ser tú Sin competencia y con gozo Este es un baile sabroso Este es un baile de gozo En este espacio puedes ser tú Sin competencia y con gozo Este es un baile sabroso Este es un baile de gozo En este espacio puedes ser tú Sin competencia y con gozo Eso es lo hermoso de ser tú mismo Que eres único en tu esencia No habrá, ni hay, ni haberá otro ser igual a ti Y ese es tu poder, así que aprovechalo Ah, recuerda ser humilde Y sigue recordando que eres único No hay nadie como tú ¡Qué chulo! Aprovechalo 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 El Shadi